Nos encontramos con María Carolina Holguín, presidente de UCISERPA en General Arenales. Holguín, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andas, Carlito? Bien, ¿y vos? Muy bien, querida. Bueno, me alegro. Bueno, sabemos que tuviste trabajando mucho, tuviste muchas reuniones y te costó, pero pudiste traer, o vas a traer, mejor dicho, una reunión muy importante a General Arenales. Contadme de qué es la reunión y cuándo la van a traer. Sí, Carlito, la verdad que sí, siempre estamos insistiendo, como las localidades nuestras son un poco chicas, pero la verdad que somos gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y bueno, hemos logrado que este año pudiera venir la reunión de nucleamiento bonaerense, que es las reuniones que nosotros tenemos una vez por mes, los sábados una vez por mes, que se hacen en diferentes cámaras, en diferentes lugares, donde nos agrupamos, somos 35 en realidad, pero más o menos vamos entre 25, 30 presidentes de cámaras, donde nosotros nos reunimos para conversar lo que nos pasa, para charlar ciertos problemas que vamos teniendo, o no, o por ahí para tener otras iniciativas y copiar otras cosas que hacen otras cámaras que nos ayudan a crecer y a estar más fortalecidas. Y bueno, desde ahí también hacemos mucha fuerza entre todos, por ahí para ver si tenemos una reunión con ministros, para ver si por ahí podemos llegar, tanto sea a ministros nacionales como a ministros provinciales, según lo que necesitemos en ese momento. Así que, bueno, esta vez nos tocó en Arenales, por suerte, así que ya están confirmando algunos, el presidente de Bolívar ya confirmó, Trenkelauken también, que es el presidente del nucleamiento, bueno, Junín también, a Meguino, Lincoln, Bedia, Pinto, ellos ya están confirmados para venir, así que bueno, en este transcurso de la semana seguro que van a seguir contestando, porque es este sábado a partir de las 9 y media de la mañana. ¿Qué temas se van a tocar? Bueno, la verdad que hay siempre una variedad de temas, pero bueno, tratamos de, en estas poquitas horas, porque imagínate que son los sábados, que cada uno de ellos nos tomamos los sábados para venir una vez al mes y estar presentes, así que dejamos la familia, a veces dejamos muchas cosas, a veces hasta las tareas mismas nuestras de nuestro trabajo, para poder participar de estas reuniones. Bueno, siempre se trata sobre la actividad económica de cada región, cómo van, cómo se está viendo, qué es lo que está pasando. Después se va a tratar sobre los embargos de la AFIP, que en este momento nos están viniendo un poquito encima, así que bueno, para tratar de ver cómo abordamos esos temas. Y tenemos, bueno, los informes de FEBA, de CAME y de la CAC, que son las cámaras a las cuales nosotros pertenecemos, y que ellos también nos van comunicando diferentes actividades. Y hay varios temas más. Comisiones bancarias por depósitos en efectivo, y también el estudio sobre alumbrado, público, seguridad e higiene. Exacto, eso también lo vamos a charlar en esta reunión, donde todos y cada uno aportamos cómo son nuestros, porque no todos los lugares son iguales, entonces por ahí nos puede servir como si a alguno le falta algo, lo puede obtener de tal manera, o alguna ordenanza, todos para que nos ayudemos para mejorar esto, que es lo que tratamos de hacer. Este sábado a partir de las 9 de la mañana en la sede de UCISERPA. Exacto, este sábado vamos a recibir a todos los presidentes de las cámaras, así que para nosotros la verdad que es una satisfacción muy grande que puedan venir, que hay muchos que no conocen la localidad, así que la verdad que va a ser mostrarles también, y contarles un poco la actividad que nosotros tenemos, la actividad comercial, la actividad industrial, y bueno, y que sepan un poquito más del distrito de Arenales. Y hay una visita también a una empresa. Sí, estamos a una empresa de acá de General Arenales, así que estamos viendo a ver cuál es exactamente, porque tenemos que elegirla, tenemos que elegirla y ellos vienen y charlas con ellos, y saben si les hace falta algo, cómo les está haciendo, si podemos intervenir en algo, porque a veces se puede ayudar de otra manera, que ellos por ahí nos sepan, o alguna conexión que podamos tener. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos con las empresas. Ya hemos ido, cuando hemos estado en las otras reuniones, hemos ido, suponete, cuando estuvimos el 9 de julio, fuimos a una empresa donde se dedicaba a ser acoplados. En Ameguino, cuando estuvimos en Ameguino, fuimos a una empresa que se dedicaba a las semillas. Y en Cochicó, donde estuvimos la primera vez, que fue la del 2018, era un complejo como si fuera la Laguna de Gómez, donde querían hacer departamentitos, como una hotelería. Así que, y también fuimos donde vendían todas motos y lanchas Yamaha. Eso también fue una linda experiencia, conocer otras actividades y, bueno, y lo que van haciendo en cada lugar donde vamos. Bueno, perfecto. Así nos conocen además. Por supuesto, y por ahí eso también trae una conexión o encarar, por ahí, otra manera de ver los negocios, o, bueno, o de llevar esto también para otro lado. Así que, está bueno. Bueno, yo que he viajado con ustedes, yo que he estado con ustedes, sé del esfuerzo, sé del trabajo, debe haber sido mucho, Carolina, este esfuerzo y este trabajo para traer a la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste bonaerense aquí a General Arenario. Y es muy importante. Sí, la verdad que sí, Carlos. Nos van a conocer. Nos van a conocer. Así que, la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande que se reconozca este trabajo que estamos haciendo con toda la comisión de querer participar, de querer estar y de querer ayudar y de poder colaborar y que nos sirva también a nuestros comerciantes, a nuestras industrias y a nuestras pymes. Aparte de los socios, ¿la gente va a poder presenciar la reunión? No, no. ¿Es para socios? Es solamente para socios y más que nada para la gente de la comisión. Bueno, perfecto. Exacto. ¿Hay alguna otra novedad? Porque sé que ahí están trabajando con la mujer. ¿Puede ser que haya algo? Sí, algo va a haber prontito. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero para julio seguramente va a haber algo que queremos hacer un té. No sabemos si un té o un desayuno, eso lo estamos decidiendo. Hoy a la noche lo vamos a decidir, así que hoy se va a saber. Para las empresarias, para las comerciantes y para las emprendedoras, vamos a ver si nos podemos acercar a ellas para que se acerquen a las cámaras, para que conozcan lo que nosotros hacemos como dirigentes y como lo que estamos trabajando y a su vez darle algún aporte que también tenemos como fue lo del Banco Nación, que también hay una línea para emprendedoras, para las comerciantes y para las empresarias. Así que, bueno, saber de las inquietudes y alguna otra cosita más también tenemos para ellas. Así que eso va a ser calculo que ahora en julio muy prontito, pero solamente, Carlos, para mujeres. La otra vez lo hicimos abierto para todas. No podemos nosotros. No, 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 no. Esta vez va a ser solamente para mujeres, tanto sea para gasajarla y también para brindarle algún servicio de todos los que tenemos y para que se sientan parte que en ese serpa también pueden tener un lugar para trabajar y para, bueno, no solamente para reclamar, sino para poder trabajar en conjunto. Carolina, ¿qué repercusión estuvo la reunión con la señora gerente del Banco Nación? La verdad que estuve con ella ahora unos días atrás, la semana pasada, y la verdad que fue mucha gente a preguntar. Justo nos tocó este cambio de dólar y, bueno, y esto que nos está pasando hoy en la Argentina. Así que, bueno, eso fue lo único que hizo que a lo mejor se frenaran un poquito, pero que la gente fue, se acercó, que eso es lo que nosotros queríamos, que se acercaran al banco, que llegaran y que preguntaran y que era posible sacar un crédito, pero, bueno, quisieron esperar algunos un poquito por el tema de que esto se estabilice para poder saber bien con qué tasas se van a manejar y se van. Pero que la línea era muy importante, que es muy accesible, que eso era lo que queríamos difundir y que la gente se acercara al Banco Nación porque para eso estaban todas estas líneas de crédito que era lo que es, lo que el Banco Nación quería lograr. Así que nosotros fuimos un intermediario en todo esto. Así que, bueno, la verdad que para nosotros como entidad fue muy importante y, bueno, para el banco, ustedes hablaron con ella, también fue muy importante. Así que... Ya lo creo. La verdad que, sí, muy contentos también de ser de intermediarios para que la gente pueda conocerlo y para que... Bueno, de hecho tuvimos gente de Arribeños, de Ascensión, de Ferré, bueno, y de Arenales. Así que, la verdad que, sí, estamos trabajando, la verdad que contentos y muy bien. Volvamos al sábado, sábado 9 de junio. ¿Qué va a ocurrir en Ucicerpa? Viene la reunión que es una vez por mes de la Federación del Nucleomiento del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde van a venir presidentes de toda la zona, de todo el noroeste. Así que, bueno, van a conocer nuestra localidad, vamos a poder mostrarles lo que nosotros tenemos, vamos a mostrarles, de hecho, una empresa para que conozcan también de lo que hacemos acá. Así que, bueno, van a venir, bueno, como te dije, de Carlos Casares, de Trenquelau, que en Bolívar, de todas ciudades grandes también, no, de Julio, bueno, Amelino, Junín, Lín, Colvedia, todas localidades, las vecinas, y por ahí, un poco, las más lejanas. Así que, bueno, de Villegas vienen también, que eso también me dijeron hoy. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de esta reunión que se haga acá, es muy importante para nosotros, y sentir el acompañamiento también. Así que, creo que es también una satisfacción por el trabajo que venimos haciendo, como te dije, desde la comisión, como un reconocimiento a esto que estamos haciendo. Así que, bueno, el sábado también se lo vamos a decir que para nosotros es muy importante que estén acá y que conozcan nuestra realidad. De 9 a 14.30 aproximadamente. Aproximadamente de 9 y media de la mañana vamos a estar el sábado. A partir de ahí, charlando y, bueno, y viendo a ver qué podemos hacer para nuestros asociados en UCi Serpa y cada uno en su localidad. Bueno, vamos a estar allí presentes con la cámara. Sí, por supuesto, los espero. Bueno, fantástico. Gracias, Carolina. Ha sido un placer tenerte y, bueno, será hasta el sábado. Cómo no, el sábado nos vemos. Muchas gracias.